HISTORIAS DE VIDA CON EL AMTEC Don Octavio es un agricultor desplazado de la tragedia de Armero. Hoy nos cuenta cómo gracias a su empeño y al apoyo institucional ha logrado salir adelante. Nos dieron las partes y nos dieron a cada uno cuatro hectáreas y siete mil quinientos metros. De cultivo y ocho de ganadería, nos tocaron. Entonces ya fue cuando comenzamos nosotros a sembrar cada uno su pedacito de arroz. Y desde ese instante estamos nosotros luchando ahí con el arroz. Y entonces ya nos fuimos asesorando más en la mezcla del arroz, ya nos fuimos metiendo más en grande. Y entonces ya fue cuando ya vino el ANTEC, que es de fe de arroz, y nos apoyamos nosotros al programa. Y por eso desde hace por ahí unos cinco años ya estamos con él. Entonces yo ya seguí. Y bendito a Dios, pues en el momento dado ya tengo el poder de que ya tuve hasta la oportunidad de comprarme otra parcelita. Pero Don Octavio sabe que aún puede mejorar. Por eso, buscando mayor uniformidad en la producción de sus cultivos, decidió implementar la segunda fase del programa ANTEC. Este es un lote en el que en el semestre B del año 2016 se cortó con una combinada que tenía los sensores de rendimiento. El resultado de esto se generó un mapa, un mapa por ambientes, donde podíamos ver en cada ambiente cuál era un ambiente más rendidor. Entonces lo que hicimos acá, primero que todo fue analizar ese mapa, ver qué había, qué era lo que nos estaba de pronto influenciando en esos rendimientos más bajos, para poder mejorar estas partes del lote. Entonces se tomaron decisiones como manejar este lote en dos partes o dos ambientes, donde tenemos un ambiente verde, que es todo el que alcanzan a ver, y está el ambiente rojo, que es el que está después de las banderas, de las banderas color rojo, ya casi naranjas, y empezar a manejar el lote de esa manera. Entonces lo primero que se entró fue hacer un diagnóstico de cómo estaba el lote, un diagnóstico físico y un diagnóstico químico. Una de las decisiones que se tomaron con base en este diagnóstico fue respecto a la densidad de siembra. La razón, por lo que estamos dividiendo el lote, la razón suya es porque, a ver, del problema de la tierra, que habíamos partes en que crecía más y de la otra parte en que más pequeño, y en que menos se consumía abono. Entonces el ingeniero le tomó el análisis de suelo. Y entonces vinimos y ellos hicieron la prueba de suelo, y entonces dijeron, vamos a sembrar, porque por acá se siembra más y por allí menos. Un ejemplo. Y entonces aquí el doctor me dijo, pues vamos a catear con una intensidad de semillas de 140 kilos por acá, y ahí ya le metemos 160, para ver a dónde está el error de uno gastar tanta plata en semillas, parejamente. Y entonces yo me cogía lo que dice el ingeniero, pues, usted sabe que uno tiene que recibir consejos de los que saben y de los que han estudiado. Entonces ahí estamos en esa parte. Esta parte tiene ya 140 y la edad tiene ya 160 kilos de semillas. Ayer pasaron dos señores y se pararon ahí y dijo, ¿qué clase de arroz es ese? Le dije, yo 167. Dijo, y ese programa es de fe de arroz, ¿no? Le dije, señor, ¿qué semillas? Y ¿cuánto te ha sembrado ese ahí? Le dije, eso tiene ya 140 kilos, yo no puedo creer, eso tiene lo menos ya 180 kilos. Y le dije, señor. Y digo, ¿y cómo hace? ¿Usted lo preabonó? Le dije, sí, señor. Con el proceso del agrónomo lo preabonamos, lo sembramos preabonado. Y le dije, y los costos de abono, le dije, bajiticos, porque yo la primera le echaba 17 bultos de abono, doctor. La primera abonaba todo. Y ahorita le echamos 7. Una vez más comprobamos la importancia de implementar buenas prácticas de cultivo. Para mayor información, contacte a las oficinas de fe de arroz en todo el país.